La Dirección de Desarrollo Rural y Pesca de Zacapu, Michoacán, dirigida por Benjamín Vergara Maldonado, realizó la décima reunión de Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable en el ejido de Santa Gertrudis de este municipio. En esta reunión estuvieron presentes los comisariados del municipio a los que se les informó que todos los productores tendrán que darse de alta ante el servicio de administración tributaria. El edil zacapense Gerardo Torres Ochoa exhortó a los comisariados a que bajen la información del SAT a sus productores para que se registren y obtengan su RFC, su firma electrónica y puedan tener acceso a los apoyos gubernamentales. Para este trámite deberán acudir a la capital michoacana las oficinas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se mencionó que si se registran más de 30 productores vendrán al municipio para que realicen este trámite, de lo contrario tendrán que acudir a las oficinas antes mencionadas. Con estas reuniones el edil zacapense genera un vínculo directo entre los campesinos y ganaderos para el desarrollo integral de la región de Zacapu y sus comunidades.